Medio pan y un libro Locución de Federico García Lorca al pueblo de Fuentevaqueros, Granada, septiembre de 1931 Cuando alguien va al teatro, a un concierto, a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. ¿Por qué le gustaría esto a mi hermana, a mi padre? Piensa. Y no goza ya del espectáculo, sino a través de una ley de melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos. Y por eso estoy aquí, honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo. La primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber, y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber, y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, 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 muchos libros, los que necesita. ¿Y dónde encontrarlos? ¿Dónde están esos libros? Libros. 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 Hace falta aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan, o como anhelan la lluvia para sus cementeras. Cuando el insigne escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo entre cuatro paredes, y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en cartas a su lejana familia, solo decía, enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía sed y no pedía agua. Pedía libros. Es decir, horizontes. Es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco. Muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.